Bien, a continuación vamos a seguir realizando el inciso B del ejercicio propuesto, el cual constaba de lo siguiente. Inicialmente se me había presentado una pregunta acerca de la temática de la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones. Y me mencionaba que hay una empresa de lácteos de Santander que ha determinado que la cantidad de queso que se puede usar depende de la calidad de la leche que se utiliza. Las personas encargadas de la fabricación del queso en la primera jornada han determinado que con 200 litros de leche se pueden producir 76 libras de queso. Y las personas de la segunda jornada han determinado que con 350 litros de leche se pueden producir 126 libras de queso. Suponiendo que el comportamiento de la situación anterior es lineal, responda. Entonces inicialmente me pedían cuál es la ecuación que relaciona la cantidad de libras de queso que se puede fabricar en función de la cantidad de litros de leche que se tienen. Bien, esto lo realizamos en el video anterior. Si no lo has visto, te invito a que lo revises. Y la ecuación que satisface esa incógnita es la siguiente. En la ecuación vamos a realizar esto, este punto, que es el inciso B, en el cual nos menciona que si en la empresa de lácteos se tienen 460 litros de leche, ¿cuántas libras de queso se pueden producir? Entonces, para realizar esto, partimos de la ecuación que relaciona básicamente la cantidad de libras de queso que se pueden fabricar en función de la cantidad de litros de leche. Esa es la ecuación que satisface o que relaciona esas dos connotaciones. Entonces, simplemente era reemplazar los datos. Ya yo sé que X va a ser litros de leche. ¿Por qué? Porque aquí me lo dice el ejercicio. X es litros de leche. Cantidad de litros de leche. Eso pertenece a X. Y la cantidad de libras de queso, perdón, corresponde a esto que está en azul. Entonces, ¿qué vendría siendo Y? A mí me están preguntando si se tiene que la empresa produce o tiene 460 litros de leche, ¿cuántas libras de queso se pueden producir? X es litro de leche, Y es en libras de queso. Y ya tengo la ecuación que relaciona esa connotación. Entonces, simplemente debemos reemplazar en esta ecuación el valor de X. ¿Por qué? Porque X es litro de leche. ¿Listo? Y Y vendría siendo el valor total de las libras de queso. Entonces, voy a reemplazar X por 460 litros de leche para que me quede todo en función de cuántas libras de queso se pueden producir, que vendría siendo Y. Bien, acá reemplazamos X por 460, que corresponde a los litros de leche. Hacemos la operación matemática. Simplemente multiplicamos numerador con numerador. Me queda 460 entre 3, más esto que tengo acá, 28 tercios. Si se fijan, tengo una suma de fracciones homogéneas. Sumo los numeradores y abajo dejo el mismo denominador, 460 más 28, son 488. Si nosotros hacemos ese cálculo, y lo vamos a hacer por acá, tengo que 460 más 28, me da 488. Eso entre 3, me da 162.66. ¿Listo? Yo lo puedo redondear si yo quiero. Lo puedo colocar aquí, 162.67. Y como Y corresponde a las libras de queso, entonces llevo a la conclusión de que con 460 litros de leche. Listo, esto que estoy marcando acá, yo puedo producir finalmente 162.67 libras de queso. Podemos también simplemente tomar el valor entero, en este caso. ¿Listo? Entonces, 162 libras de queso se pueden producir en la empresa de lácteos cuando se tienen 460 litros de leche. El ejercicio me pide que compruebe esto en GeoGebra. Pues simplemente tenemos dos puntos. Dos puntos. Y sabemos que se mantiene una relación lineal, entonces yo puedo expresar esto en el plano cartesiano, estableciendo los puntos X1, Y1, que corresponderían a 460 para X1 y 162.67 para Y1. Entonces, esto ya lo hicimos por acá. Y simplemente era establecer el punto. De hecho, vamos a borrarlo. Por acá, simplemente establezco los puntos. Entonces, tenemos acá que el primer punto sería 460. 460. Y el segundo punto vendría siendo 162. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Tengo. 460 y 161. 460 y 162. ¿Listo? Y ahí me marca el punto. Entonces, esto relaciona lo que yo tengo acá. En esa misma línea de producción. ¿Listo? Esta sería la comprobación en GeoGebra. Simplemente era establecer los puntos. Y ya. Que haría todo perfecto. Entonces, hasta ahí el ítem B. Si les ha gustado, los invito a que le den un like al video. Y espero que de verdad haya sido de su mayor utilidad. Como siempre les digo, Dios los guarde. Dios los bendiga. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.